Aquella cruz manchada de inocencia que me compró, que me amó como sol Aquella cruz que borró mi pasado y me enseñó cuán grande era tu amor Aquella cruz me transformó, tu sangre en ella me lavó mi vida entera, quiero dar por ti Tú, Jesús, todo lo diste por mí Por amor, para verme hoy aquí Adorando tu nombre Rindiendo todo mi ser Aquella cruz... Amén... Amén...